Para que quiero el mundo Si no tengo tu amor, mejor me muero Cuando te vi, sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste a por mi mente Te conocí en mis sueños antes de ver Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuando te amo Ojos azules, como ese cielo De mi terreno que tanto quiero Que tanto quiero Cómo te quiero, cómo te ama Cómo quisiera decirte siempre cuando te amo Ojos azules, como ese cielo De mi terreno que tanto quiero Para que quiero el mundo Si pierdo el alma Para que quiero el alma Si tú no me amas Para que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor, mejor me muero Cuando te vi, sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de ver Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuando te amo Cómo te extraño, cómo te extraño Ojos azules, como ese cielo De mi terreno que tanto quiero Que tanto quiero Cuando te di, sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que sin llegarte fue por mi mente Me conocí en mi sueño ya de temer Y sé cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo Ojos azules como ese cierre de mi perruño Que tanto quiero, que tanto quiero Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo Ojos azules como ese cierre de mi perruño Que tanto quiero, que tanto quiero Cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo